Así es, de los 740 mil créditos otorgados para apoyar al sector empresarial en esta contingencia económica han sido a través del Seguro Social y del Issste. En estos momentos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está comentando, ahí vemos en pantalla lo que publicó previo a la mañanera, en estos momentos está comentando que el apoyo principalmente está otorgado a la clase trabajadora que va el apoyo de abajo hacia arriba. Escuchemos. Siete modalidades de créditos. En las siete modalidades se está pensando y ya se inició la entrega, el otorgamiento de créditos y se tiene una meta de cuatro millones de créditos. Esto es muy importante. Y es también importante el monto, 307 mil millones de pesos para cuatro millones de créditos. Al día de hoy, que eso también es muy importante, han recibido ya estos créditos 740 mil personas. Y al día de hoy ya se han ejercido 44 mil 721 millones de pesos. Es decir, ya en abril y mayo más del 10 por ciento del monto ya se ha dispersado. Esto que no se había registrado en gobiernos anteriores tiene también otros elementos, otros componentes. Lo primero es que se está fortaleciendo la economía de abajo hacia arriba. Antes, frente a una crisis, se rescataba a los de arriba. Empezaban por las cúpulas, las grandes corporaciones o los rescataban. Es decir, se convertían las deudas de estas corporaciones en deuda pública o les condonaban los impuestos. Y abajo, el pueblo no era tomado en cuenta. Ahora es de abajo hacia arriba. Eso es lo primero. Así es lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy se vive un gobierno diferente. No se va a apoyar a la clase alta hasta que se beneficie al 70 por ciento de la población, que es la población de escasos recursos en México a través de estos apoyos, de estos créditos que en tres meses tendrán que pagar. Ojo, es un crédito que tendrán que pagar. Así es que si lo van a solicitar, recuerden que tienen que pagarlo y tendrán un plazo de tres años para, a través de mensualidades, poder liquidar este adeudo.